Buenas, soy Fede, profe de básquetes de 11 unidos y les vengo a mostrar algunos ejercicios de dribbling para poder seguir con la iniciativa de quedate en casa, entrená en casa. Lo más importante que vamos a hacer acá es un ejercicio de dominio de balón para poder seguir mejorando. Yo obviamente voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para que el video no se haga tan largo, pero la idea es que tratar de hacer varias repeticiones así podemos seguir mejorando. Así que vamos a arrancar con el dribbling. ¡Gracias! 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 Ya terminados los entrenamientos, espero que les haya servido a todos los ejercicios que estuvimos haciendo. Les mando un saludo y sigan esperando más material de los profes de básquet. Seguimos entrenando y hay que seguir mejorando. ¿Sí? ¡Quedate en casa! ¡Gracias!